Comenzando. Que eso no era posible, pero que igual vaya a la biblioteca a preguntar, justo en el camino se encuentra una profesora de biología, le dice, mira, te la ponga el biólogo, entonces le dice, mira, me pasó esto, le encuentra la chica, no escucho pudor, ¿no? Es imposible, no, no puede ser, hay que aceptar, no sé, otra prueba, porque eso no es posible, entonces, mira, 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 todo lo falta, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? las venganan por el culo La quebraron por el culo, la quebraron por el culo, la quebraron por el culo, la quebraron por el culo. ¿Qué hace esta chica? Ya sabía que, a pesar de que todas las pruebas anatómicas, biológicas, de teoría, pensaban que no era posible. Al final sí. Entonces, paso, paso preocupada. Preocupada, diciendo, chucha, me pasó esto, chuchuto, que es el día de la paz, maricón. Llego a mi casa y lo primero que encuentro es a mi iglesia. Llego a mi casa y lo primero que encuentro es a mi iglesia.